muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy me toca hablar del personaje chaska vale muy buenas primero que nada chicos quiero empezar hablando sobre lo siguiente me han estado preguntando en varios streaming vale porque esto estoy grabando en vivo y también hice esta guía en vivo sobre chasca si vale la pena sacarla si vale la pena conseguirla es buena no es buena es fácil armarla etc bien esta preguía como siempre voy a estar haciendo ya actualmente estoy haciendo las guías de los personajes y realmente lo estoy haciendo porque veo que muchos les gustan y realmente me gusta hacer estas preguías porque me pongo a jugar con mi amigo cristóbal a mover datos etcétera y pues bueno siempre me gusta discutir en ese sentido cuáles serían los mejores kits y cómo deberían armarse los personal final gracias a dios a casi todos los personajes le hemos dado con la guía correspondiente pero pues sí que podemos fallar alguna vez esto hay que decirlo porque pues bueno no somos perfectos somos seres humanos y pues bueno a veces yo meto mi pata pero para eso pues bueno están mis compañeros para apoyarme bien con mis seguidores vuelvo y me repito una última vez esta guía es una opción personal mía si ustedes quieren armarlo de otra manera es su decisión es su personaje en ningún creador contenido debe decirles cómo armar a su persona y yo simplemente trato de orientarlos para que ustedes no se pierdan y como siempre voy a decirles sobre todo en el caso de los personajes de cinco estrellas realmente espere a que las personas que tienen la capacidad monetaria que guardan protogemas etcétera pues escojan el personaje lo usen y ya les den una opinión verdadera vale ya ya lo puse cristo ahí está abajo si no te fijas hasta abajo lo acabo de poner ahorita entonces quiero recordarles que yo puedo usar un personaje de una manera y tú lo puedes armar de otra y aún así los dos personajes dar el mejor rendimiento en tus manos recuerden que el mejor cuchillo es el que se usa con la experiencia es decir un cuchillo va a ser un arma muy filosa y muy buena siempre y cuando las tengas en las manos de un experto pero si se la das a un niño pues lógicamente no va a terminar usándolo bien inclusive va a terminar lastimándose quiero que se queden con esa cita vale que un arma es más letal con alguien que sepa usarla por lo cual no todas las personas van a saber usar a chasca y no todos las personas para saber usar a todos los personajes esto ya lo he dicho muchas veces y por eso no se sientan mal si a lo mejor usted no el personaje no funciona con usted a lo mejor si funciona conmigo a lo mejor funciona con usted etcétera al final lo importante es tratar de aprender lo básico de él para que en un futuro por lo menos pueda servirle bien contestando la pregunta vale la pena chasca o no depende si usted quiere sacarla sáquela pero si lo comparamos con otros personajes fuera de natland sinceramente es un buen personaje lo malo con chasca tengo que decirlo entre comillas porque al menos yo desde mi punto de vista analizando el personaje repito no ha salido el personaje esto solamente son suposiciones mías en cuanto al kit y en cuanto a la experiencia de cuatro años jugando a genshin en cuanto a la experiencia de jugando a personajes diversos en cuanto a la experiencia sobre todo de cómo funciona bien sin ir bien hay que tener cuidado con chasca en qué sentido tasca tiene una habilidad y un ultimate la cual la habilidad le va a potenciar muchísimo el daño a chasca el problema con chasca realmente no está en el último el último simplemente es como un último de cualquiera lleva varios personajes elementales porque realmente lo que se busca con chas que llevar tres personajes elementales distinto a ella con lo cual va a generar balas estas balas se van a ver transformadas en un porcentaje de 33 66 100% dependiendo la cantidad de personajes elementales que tengas en ese equipo del mismo elemento por ejemplo y yo tengo uno de cada uno de los elementos cuando yo tire la última voy a tener la posibilidad de que dos de las balas porque ella lleva un revólver el revólver recuerden que es un arma que lleva seis disparos vale con lo cual va a tirar seis disparos de los cuales dos en el último estoy hablando del último va a tener un 33% de conseguir una de las tres balas elementales por ejemplo supongamos que en ese momento yo llevo a chasca con fuego hielo y electro vuelva en ese golpe van a salir cuatro de elemento anemo y dos de elemento con un 33% de que salga esa bala elemental vale es decir por ejemplo puede salir o una bala de fuego y puede salir una bala electro como puede salir una bala electro una bala de crío como puede ser una bala de crío y una bala de fuego explicado esa parte de la misma manera funciona la habilidad de chasca la vida de chasca básicamente si la queremos aplicar aplicamos un clic básicamente voy a mostrar con 20 y yo hago esto por ejemplo si hago esto lo que va a ser chasca que va a ser un ataque anemo un balazo ya pero lo que nosotros queremos es básicamente hacer esto vale con chasca porque porque chasca funciona toda su habilidad con cargados bueno no me salió ahí como tal pero bueno voy a usar a físico no me recordaba que me hacía eso entonces lo que buscamos es que chasca haga algo similar a esto vale con lo cual va a aparecer una especie de marco de puntería con el cual aparte van a aparecer las seis balas van ir apareciendo una en cada orden es decir desde la 1 hasta las 6 haciendo una especie de arco de arriba hacia abajo curviado vale con lo cual las balas irán apareciendo siendo que las primeras cuatro serán perdón las primeras tres serán de elemento anemo y las siguientes tres cumplirán la misma regla que acabo de decir es decir y llevo elemento en este caso el este crío electro y supongamos que llevara el fuego pues las balas van a salir primero las tres elementales de anemo y luego saldrán tres elementales dependiendo el elemento que tengamos y esto es al azar que quiere decir que se puede inclusive volver a creo si no me recuerdo a repetir no quiere decir que van a salir siempre una bala de por ejemplo más mala de crío una bala de fuego y una bala de electro porque tengo uno de cada uno no tendrá 33 por ciento de que salga una de ese elemento con lo cual siempre van a estar compitiendo por salir cuál de ellas y siempre va a ser por lo general al azar ese es uno de los puntos buenos y malos de chasca porque porque va a poder mezclar diferentes elementos cuál es el problema que como no sabes qué elemento sale pues no puedes preparar un equipo que pueda funcionar 100% con un tipo de bala pero y repito y aclaro esta parte vale porque sería divertido tener todos los elementos marcados y saber qué elementos saldría en la siguiente para bueno hacer el mayor daño posible ahora sí que se puede y tengo que recalcar la última parte que dijere que no se podría y que se puede tener balas de un sil de un solo elemento esto porque si lo he visto en un vídeo vale donde muestran que por ejemplo si pones tres elementales de fuego con chasca y que chasca va a aumentar la probabilidad de que siempre salga esa bala a qué me refiero con esto por ejemplo vamos a suponer que tenemos un equipo voy a ponerlo acá vamos a suponer que tenemos un equipo como el nacional no bueno no nacional pero sí como el nacional no vamos a poner que tenemos un equipo como nacional vamos a suponer que raiden es chasca vale como pueden ver aquí tengo dos de fuego vale dos de fuego y uno de agua y en este caso sería chasca con elemento anemo que va a pasar con ese tirador de balas básicamente lo que va a hacer es que a la hora de que cargue las balas chasca vale va a poder escoger hasta un 66 por ciento de que salga una bala de fuego con lo cual le va a dar prioridad a salir más probable esa bala entre las tres que puede generar que serían la 4 las 5 y las 6 vale y obviamente el ching se quedaría con un 33 por ciento para llegar prácticamente al 100 por ciento entonces qué quiero decir con esto que si yo pongo por ejemplo a otro fuego aquí chasca sí que va a poder generar ese 100 por ciento de balas en fuego pero no es lo ideal puesto que obviamente no buscamos ese armado buscamos que tenga diferentes elementos para que haga diferentes reacciones otro problema que tiene la señorita chasca y esto hay que decirlo en la habilidad es que cuando tú vayas a seleccionar a ver tengo mi ching y cuando tú vayas a seleccionar vale los objetivos vale si hay varios enemigos va a ser un personaje bastante interesante porque va a poder seleccionar a varios enemigos con lo cual cada una de las balas pegará a un enemigo supongamos que tengo seis enemigos en el campo cada una de esas balas va a pegar a un enemigo distinto esto es bueno y malo sí por qué y por qué no es bueno sí porque podemos aplicar las de esas tres balas al menos a tres enemigos le vamos a aplicar elemento con lo cual no se va a poder repetir la misma bala es decir lo malo la misma bala no va a pegar al mismo por ejemplo al enemigo 4 le va a pegar por ejemplo una bala de fuego el enemigo 5 le va a pegar una bala de electro el enemigo 6 le va a pegar una bala de crío ya con lo cual en esa parte no vamos a poder como tal aplicar por ejemplo una reacción de fuego con agua eso sí cuando yo recargue la segunda ronda de balas y que puede hacer una reacción en ese sentido de pegar por ejemplo vamos a suponer lo cargo aquí y al enemigo a uno de los seis le pegó la bala de la primera bala de la bala 456 de electro una de ellas y en la siguiente ronda porque si vas a poder cargar en 15 segundos vas a poder cargar dos rondas de balas vale o dos rondas de seis con lo cual así entonces harían 12 tiros para volver a tirar el último 15 segundos pues en la segunda parte puede que a lo mejor a ese personaje que selecciones a lo mejor salga una bala de pilo y le pegue esa vara de pilo aún así recuerden que chasca es un personaje de tipo anemo con lo cual vale en algún momento va a terminar aplicando lo que es el subir o lo que es éste está en dejada cuando hace un cambio elemental con lo cual va a poder hacer una reacción a entonces voy a poner a chasca con el set de hay de verde emeralda sí y no vale puede ser una opción pero no estoy diciendo que voy a hacer más daño ahora tengan cuidado con pensar que chasca va a poder matar enemigos en área repito por eso expliqué lo de las balas al momento de que se distribuyan las balas qué quiere decir esto que vamos a estar distribuyendo el daño del personaje nosotros recordamos por ejemplo cada personaje tiene aquí en esta parte hoy dios mío no lo agarran tienen esta parte los golpes como pueden ver son seis golpes cada uno de ellos tiene ese daño con lo cual las balas van a hacer un daño independiente a cada enemigo a qué quiere decir esto básicamente que no vas a pegar todo el daño que puede ofrecer chasca a un solo persona algo que bueno sea uno solo pero aún así no van a entrar las reacciones como tal entonces tengan mucho cuidado eso es lo que se está manejando con chasca que puede que contra personajes de multi enemigos no termine sacando el provecho donde está lo bueno de chasca que va a aplicar multi elementos con lo cual su equipo vale al ser multi elemental también puede terminar apoyándolo y aquí es donde entra el personaje aurorón y nosotros ponemos un elemental de agua aurorón ya chasca juntos que va a pasar ahora no recuerden que va a hacer daño en área con lo cual aurorón va a estar activando las reacciones diferentes que pudiera haber con los elementos de que reaccionen con electro ya sea electro reacciona con fuego reacciona con con agua y reacciona con no me recuerdo también con geo y reacciona también con crío con lo cual en ese sentido aurorón va a estar apoyando muchísimo a chasca en el vídeo de oro mencioné algo pero no quise hacer 100 por ciento porque esto sí es información de chasca y no de oro no entonces hay que tener cuidado en esa parte al ser varios enemigos va a distribuir las balas con lo cual pues no va a terminar sacando el daño 100 por ciento en un enemigo pero no nos pasa nada podríamos a lo mejor hace una build con chasca y otro elemental como kazuha con lo cual kazuha pues bueno si estaría aplicando ese daño que chasca estaría repartiendo entre los demás personajes por esa razón ha sufrido tanto chasca como aurorón yo considero que esa es la razón por la cual tanto uno u otro sufrieron tantos cambios como nerf porque se estaban excediendo con el daño al hacerlo en área debido a que chasca puede aplicar diferentes elementos por los diferentes compañeros que vayan con ella así que cuidado con esa parte no hablo de que aplique reacciones chasca sino hablo de que puede meterles elementos diversos a los diferentes enemigos bien dicho esto posteriormente en una de las constelaciones chasca genera una bala que se llama brillo bala esta brillo bala también la aplique la habilidad pero solamente con una que es esa brillo bala esa brillo bala sale al azar y solamente se aplica en uno de los elementos el 456 la bala 456 y esas balas 456 que pasa con una de ellas al azar va a haberse afectado creo que cada 10 segundos cada no cada 5 o 6 segundos cada vez que hagas una recarga perdón no cada 5 o 6 segundos cada vez que hago una recarga vas a tener una de esas brillo balas en uno de los elementos que va a pasar con el cemento que va a hacer más daño bien en una de las constelaciones chasca gana otra brillo bala en un elemento extra es decir que ya no convertiría la bala 456 si no va a convertir si no mal recuerdo la bala 2 aunque esa parte no está bien explicada vale pero va a convertir una bala extra es decir que con la constelación 1 chasca va a ganar ya no va a ser las balas 456 si no va a ser supongamos la bala 345 y 6 o sea que básicamente ya haría 4 por lo cual tengan cuidado que en esta parte puede ser que chasca sí que necesite su constelación repito esto yo lo estoy haciendo conjetura para incrementar su daño pero puede que con las tres balas únicas vaya perfectamente bien para que no lo pruebe yo que recuerden que voy a intentar sacarla aquí tenemos las protogemas suficientes y los deseos para intentar sacarla así que por esa parte no se preocupen vamos a tratar de traerlo al canal para que usted la vea ya tengo todo prácticamente pre farmeado solamente me faltan sus ítems vale de específicos de la región porque no eso no lo puedo preparar pero ya tenemos todo listo para ella para que el día uno la saquemos la armemos y usted pueda ver cómo funciona y ya decidir si la va a sacar o no bien me extendido 14 minutos explicando a este personaje vamos a ir más rápido porque realmente lo siguiente es cómo se arma chasca que se recomiendo para chasca ahora sí vayamos al ser no hay otro mejor que el codicio obsidiana recuerden que chasca en la región de natlan con lo cual tienen octambulismo con lo cual va a poder activar el set de el códice de obsidiana el mejor set que hay hasta ahorita de juego para todos los que usan noctambulismo y vayan a dps no hay más pero si usted no le ha salido las piezas a lo mejor no le gusta el set y no lo quiere sacar porque no tiene suficientes personajes noctámbulo yo que sé vale o le da hueva pues tenemos por ahí la opción de un de un set que ya hemos usado anteriormente no lo recomiendo teniendo el otro set pero puede ser una opción tenemos el set de sombra verde esmeralda el cual le da incremento en daño de anemo porque no lo recomiendo porque si sacan a constelación 1 pues ya solamente va a ser dos balas en anemo con lo cual ese bono de daño anemo pues no lo va a terminar sacando bastante bien porque todo el daño de chasca está basado en daño de ataques cargados con lo cual siempre va a estar haciendo 22 22 de edad 2 o 3 palitas realmente tiene a la mitad del daño con lo cual a la mitad de ese bono de año elemental realmente no lo va a aplicar en anemo vale con lo cual tengamos en cuenta esa parte pero sí que va a verse beneficiado en la parte de los torbellinos porque porque va a incrementar un 60 por ciento el daño si es que llega a ser alguna reacción de torbellino ella que hasta donde yo sé no las hace tan bien y obviamente también va a bajar la resistencia de los enemigos esto repito yo solamente estoy haciendo conjeturas yo no he visto a nadie que lo arme con el set de sombra verde esmeralda pero pues ya lo probaremos por ahí tengo una opción y lo probaré también para que veamos cómo funciona bien armado de chasca el armado de chasca es súper sencillo realmente es un personaje que escala con probabilidad de 19 base más los 5 si no mal recuerdo que le da el juego vale que sea 24 con lo cual estaríamos llegando aproximadamente a un 84 de probabilidad de manera natural con el set de obsidiana vale con el set de obsidiana debido a que el ciudad te da 40 de prueba entonces los 40 problemas los 25 más los 19 llegamos a un 84 de probabilidad mi forma de pensar es para qué carajo quiero una arma de probabilidad si ya tengo 84 es suficiente probabilidad pero bueno hay una opción que llega al 100% bastante buena pero ya platicaremos de ella un poquito en el caso del daño crítico de base te da 50 el arma así es que le queremos meter un arma de crítico a artefactos podemos llegar fácilmente a 200 de daño crítico o más esto ya depende de la persona ya depende si tú le quieres poner 270 crítico 240 que es posible y esto sé que es posible porque en personajes como por ejemplo los nuevos de natlan como puede hacer mohalani en este caso no tengo molan en esta cuenta pero lo tengo tengo aquí pues sin el arma de daño crítico prácticamente llega a 200 de daño crítico con lo cual súper sencillo yo en este caso en este que no tengo un arma de cinco estrellas pero si yo pusiera por ejemplo un arma de cinco estrellas vamos a poner un ejemplo de 33 vale que pasaría estaría llegando hasta los 200 perdón de probabilidad un rollo no tengo daño crítico aquí los tengo de daño crítico qué horror vale pero si le pusiéramos una de daño crítico pues llegaría a mucho más daño entonces en el caso de eje de cómo se llama de la otra persona que podríamos ponerle uno de arco vamos a poner creo que si tengo uno de arco por aquí de arco si sé que tengo por ejemplo le pusiéramos una de gelán pues básicamente es 50 más 88 que va totalmente hasta arriba vale más los 60 del casco que le pongamos en el casco pues ya estamos hablando de 190 más o menos 200 de daño crítico solamente con las armas sin contar los 20 puntos que le podríamos poner en los otros cuatro artefactos los cuales serían pluma luma flor es que cáliz y reloj con lo cual en ese sentido se va inclusive mucho más alto de los 200 así que por esa parte no hay problema en cuanto al ataque cuánto le pondríamos un 3500 y 2500 yo creo que es un ataque bastante bien ya depende el arma puede inclusive yo creo que irse a más pero bueno yo con eso ya estoy bastante bien servido en cuanto a la recarga 120 160 recuerden que es el personaje de ps y la mayor basa de chasca no está en el último y sino en su habilidad con lo cual no necesita como tal que le pongamos tanta recarga no se va a ver afectado porque le falte el último ya el último se los explique al principio ya les explique cómo funciona la habilidad con lo cual no hay ningún problema lo único que no les explique de habilidad es que cuando se cargan las balas por ejemplo se cargan vean mis manos son seis se cargan tres de anemo y tres elementales pero para la hora de disparar se disparan al revés es decir primero las elementales y al final las de anemo así que bueno en ese caso ya sabemos cómo funciona bien me comentaba mi amigo cristóbal y esto lo tengo que dejar claro y tengo que testearlo a lo mejor hay que testearlo un poquito si nosotros no queremos porque ya el personaje por ejemplo no queremos ponerle probabilidad en los artefactos vale no queremos ponerle problema artefacto que ya les puse que un mínimo sería 25 puede ser más vale directamente poniéndole no poniéndole esa probabilidad podríamos buscar artefactos con mucho daño crítico y con maestría es una opción que también le conviene a chasca debido por debido al tipo de personaje que es y porque realmente esos personajes de elemento anemo pues sí que se ven beneficiados del daño incrementado de maestría que hicieron hace cierta versión que no recuerdo si fue la 1.3 o la 2.3 vale donde si les beneficiaron que es el caso de la mayoría de los anemos que los hicieron ya prácticamente a maestría lo cual pues bueno en ese caso si le quisiéramos poner maestría en vez de poquito probabilidad pues nos iríamos con 200 de maestría como mínimo podrían ponerle más pero eso ya depende de cada quien ahora armas que pueden usar con chasca las voy a mencionar rápidamente no voy a explicarlas porque el vídeo se me está yendo muy 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 largo y no quiero que se me extienda en cuanto a armas podemos tener por ejemplo el arma del event no sé si va a ser arma de banner pero lo más seguro es que si la flower weather vale la pluma es básicamente un arma que va a venir en el banner de chasca probablemente o después pero va a venir en la 5.2 lo cual viene bastante bien la cual decrece vale básicamente el consumo de esta mina al usar el planeador y también cuando se usan ataques cargados incrementa este un 6 por ciento cada cinco por segundo hasta un máximo de seis con lo cual a nivel 1 sería 6 por 6 sería 36 por ciento con lo cual viene bastante bien porque igual chasca toma cierto tiempo en recargar lo cual pues llegaría a tener mucho daño en el sentido además te da 41.3 de porcentaje de ataque y tiene un ataque básico bastante interesante el arco de peñasco si quieren más daño crítico y obviamente no les interesa este apartado de aquí pues bueno ahí está ese arma 36 daño crítico ni tan mal y se puede sacar en la tienda de paimon vale el masacra demonios el masacra demonios es un arco de inasuma que se puede armar si bien hay una pues para sacarlo ante que todo hay que decirles que hay una pues que es un poquito la de puta tienes que hacerlo durante una semana para que te den el si no me recuerdo el papelito para poder hacerle una forja es un arma que se puede conseguir cuál es el problema del masacra demonios que tendríamos que estar castigando prácticamente el ultimate de chasca y si bien el último de chasca no parece que haga daño sí que es parte de su kit en este sentido de chasca con lo cual bueno en el masacra demonios porque digo que estaríamos sacrificando lo el mata demonios vale el masacra demonios básicamente en rango 5 nos da hasta un máximo de 32 por ciento de daño en los ataques normales y un 24 infligido en ataques cargados y cualquiera diría hay pero 24 es muy poquito hay otros que te dan 36 48 sí pero recuerden que les dije que tendrían que sacrificar el último a qué me refiero que este efecto de 24 se ve incrementado en un 100 por ciento sea pasaría hasta 48 por ciento de daño infligido con ataques cargados pero el personaje tendría que estar cuando las que haga los ataques cargados de su habilidad tendría que tener el ultimate prácticamente activado si no tiene el ultimate para activar pues obviamente el personaje no va a hacer ese incremento del tiempo con lo cual pues bueno es a lo que me refiero cuando digo que tendríamos que sacrificar el último esto habría que probarlo pero bueno hay gente que he visto con otras wills por ahí a internet investigando que lo ponen como una opción viable para el personaje yo realmente lo veo bien 24 por ciento arrancó 5 está bastante bien para hacer de cuatro estrellas es muy bien lo único malo quizás es que tiene un ataque muy bajo pero sí que lo compensa con su ataque con su incremento porcentual del 55 prototipo de luz de luna realmente el ataque y el ataque del bono está bastante bien vale aquí el problema es que no podemos pegar vale a puntos débiles como tal con chasca puesto que pega así da más apunta pero no apunta como tal a la cabeza del personaje a menos que lo hagas con ataque normal lo cual no va a funcionar porque nosotros vamos a estar usando ataque cargado a través de la vida con lo cual no vamos a estar apuntando la cabeza con lo cual pues bueno es una opción y es que lo quieren y obviamente llega a funcionar esperemos probarlo y ver si funciona que al golpear algún punto débil pues bueno va a aumentar la velocidad y aumenta el ataque hasta un 36 por ciento con lo cual durante 10 segundos podremos incrementar ese ese daño que quiere decir esto que puedo hacer por ejemplo si quiero activar ese daño y quiero puedo hacer esto de manera natural vale pegarle a un enemigo y luego apuntar nuevamente con el único la habilidad y tener ese incremento de daño que puede ser hasta un 72 que parece poquito pero bueno sigue siendo 72 por 10 segundos lo cual nos haría aproximadamente en lo que rotas y esto y el otro pues nos daría para hacer un tiro en cada rotación pero recuerden que el máximo podemos hacer dos cargas de balas con lo cual pues no estaríamos desperdiciando una ya depende de cada que con lo cual no lo veo la mejor opción en cuanto a arcos de pase de batalla cualquiera de los dos de la fase de batalla son muy buenos con ella pero quiero que no tenga algo importante recuerden que en la build que yo les armé vale el personaje ya llegaba de manera natural solamente con sets sin contar armas ya llega 84 de probabilidad si nosotros le metemos este arco se nos va a ir a más del 100 por ciento de probabilidad lo cual no es una buena historia con lo cual habría que reconfigurar el set de tal manera el personaje pues bueno no se nos pasará en esta parte del 100 por ciento pero bueno repito eso si tienen el arco lo malo del arco que si acaso al golpear a un enemigo con ataque normal o cargado hay 50 de probabilidad de aplicar un ciclón en ese sentido funcionaría pero vuelvo a repetir lo de la probabilidad habría que ajustarlo aún así no es un mal arco si es que tienen una copia y lo quieren usar pues puede llegar a funcionar ahora el descendiente del sol pasa exactamente lo mismo solamente que esté bueno no hay tanta problema porque solamente es 18 de probabilidad es una probabilidad de un poquito más baja y obviamente también su habilidad ayuda muchísimo incrementar el ataque con lo cual pues bueno si tenemos refinamientos o puede llegar a ser también un buen arco cuál es el problema de la 18 de probabilidad y habría que reconfigurar el set para que no se nos pase del 100% vale ahí tenemos el arma principal de chasca de 5 estrellas esta no tengo que explicarla realmente es el arma de chasca funciona completamente con chasca haciendo mucho daño y obviamente también el arma nos obliga hasta cierto punto a mantener un equipo multi elemental para que chasca incremente mucho más su daño vale de ahí tenemos el primer gran número exactamente lo mismo del otro va a dar daño crítico para ataque con lo cual la probabilidad no se va a ver afectada con lo cual va a venir bastante bien además incrementa el daño aumentados y también como el anterior entre más personajes tenga diferente elemento pues también se va a ver mejorado tenemos el arco de amos que esta es una opción que yo para que bastante interesante que no es la mejor opción pero es un arma que te da casi 50 por ciento más de ataque además de que tiene un ataque de 608 si bien el daño infligido con ataques normales y cargados aumenta un 12 por ciento otra es para un ataque el daño aumentado 8 por ciento qué pasa con este arco va a pasar algo más o menos como lo que miki nicho vale está miki nicho como no es un arma de daño crítico vale aquí lo voy a cambiar la meta aquí dónde está está lo debo tener acá arriba vale como no es un arma de daño crítico y es un arma de ataque pues probablemente el daño crítico se va a quedar mermado en unos 200 210 dependiendo ya la armazón que tú le pongas al personaje no es un mal daño por esa razón lo he contado como algo que puede funcionar si es que usted lo tiene por ahí guardado se lo puede poner a chasca y usted creía que ese arco no servía para nada pues aquí os muestro que ese arco puede tomar revelar re relevancia así que es una opción más para tenerlo en cuenta y ahí tenemos el agua simulacra el cual nos da 88 de año crítico la vida la podemos dejar por un lado es un incremento es un bonito extra y además cuando haya enemigos cerca el daño del personaje que lleva estar equipado aumenta hasta un 20 por ciento se puede afectar vale al personaje si está en el campo o no arco de agua simulacra si usted tiene dos copias y no sabe con quién usarla pues ahí está la opción yo en mi caso y que tengo y debo de tener una copia a no no tengo nada más tengo una entonces pues bueno ahí está la opción he dejado otros arcos por el lado como por ejemplo el arco de alas celestiales porque bueno precisamente por el incremento de probabilidad que había que reajustar el set muchísimo entonces para más fácil lo he armado de la siguiente manera con lo cual pues bueno esa probabilidad me va a afectar si no quiero armar no quiere decir que no puedas meter otro tipo de arco ya depende de cada quien como armarlo yo os digo las mejores opciones que considero válidas vale y por último tenemos un arco que se llama estrella invernal creo que no sé si lo tengo aquí no lo tengo no creo que no lo saque ese arco vale lo tengo acá en la muestra vale tenemos el arco de estrella invernal el de estrella invernal vale da 33.1 de probabilidad la razón por la cual no lo puse para chasca por precisamente tiene demasiada probabilidad que pasaría con esto que tendríamos que reducir en este caso básicamente cualquier incremento en el set de artefactos recuerden que nos dan 19 si nosotros hacemos una calculadora calcular un poquito cuánto sería la probabilidad de base nos están dando 24 vale de base más 33 vale llegamos a un 57 de manera natural entre el base del personaje y esta arma 33 57 más los 40 que nos tendría directamente el set ya nos vamos hasta 97 de probabilidad vale con lo cual no tendríamos que buscar para ese armado específico de este arco ningún estatus de probabilidad ni en el casco ni en ningún artefacto porque porque se nos pasaría del 100% lo único que buscaríamos es en alguna pieza cualquiera si tuviéramos la posibilidad conseguir ese extra de 3% que tampoco es que sea muy difícil vale hay muchos artefactos que simplemente te dan directamente un 3% de probabilidad vale y si se pasa un poquito tampoco es que sea malo valida por ejemplo aquí nos da probando probabilidad 2.7 con esta por ejemplo esta pieza pues se la ponemos y a toda madre ya tenemos 100% de probabilidad lo cual es una opción viable los otros arcos que mostré con probabilidad con similares y pueden llegar al cien por ciento pero yo siento que bueno no sé y ahí depende de cada quien y el gusto yo a mí se me va mucho en cuanto a sus habilidades secundarias y que funcionan también con el personaje hasta un máximo de 30% es considerado porque toma en cuenta el daño de la habilidad el daño perdón toma la activación de la habilidad la activación del ultimate el ataque normal y no me acuerdo hay el ataque cargado y bien la habilidad esto hay que probarlo si bien la habilidad toma en cuenta como daño cargado no significa que se cuente doble vale recuerden que para activar el 48 por ciento tiene que ser ataque normal luego un ataque cargado luego una habilidad y luego posteriormente un ultimate vale o en cualquier orden pero que los activo los cuatro mi amigo cristóbal me hace el comentario de que la habilidad se tomaba también como ataque cargado y que ya lo había probado con otros arcos con lo cual prácticamente estaría ganando solamente con la pura habilidad estaría ganando dos estatus yo le comenté y lo tengo que dejar claro el vídeo que algo similar pasa con clorinde clorinde dice que su habilidad es ataque cargado pero no se activa con ciertas armas que dicen que funcionan con ataque cargado porque esto según mi criterio es porque una cosa es que el lata en la habilidad la identifique el daño como ataque cargado y otra que sea un ataque cargado como tal porque porque me refiero esto porque los apartados de ataque cargado y daño de cargados son distintos no son la misma situación o al menos así lo veo yo vale aquí me refiero con esto que cuando vienen distribuidos los tipos de daño o los tipos de ataques vienen llamados de esta manera es decir de manera natural los ataques normales y cargados están en el ataque normal los ataques de habilidad son otra situación aparte que dentro de los dentro del ataque de la habilidad diga que es un ataque cargado o se cuente como un ataque cargado no significa que lo estemos activando dentro de la el ataque normal lo estamos activando dentro de la habilidad ahora que el juego lo puede interpretar o no como eso solamente hasta que pruebe el personaje vamos a saber si sí o no realmente se llega a activar ahora en cuanto a equipos que puede llevar el personaje yo he plasmado varios entre ellos exactamente el mismo que os mostré de ororón chasca furina coco me sigue guay colorón charlotte y shenge vale siendo el que tengo yo aquí en el cual he considerado una opción importante a lisa y luego puesto aquí de hecho arriba lo puesto al modo de risa y lisa c6 con arma de curación bien anteriormente en algún momento mi amigo cristóbal y yo y digo inventamos porque nadie usa ese equipo a como nosotros lo usamos o al menos yo no he visto a ningún creador de contenido que lo haga vale nosotros inventamos una especie de equipo donde ni low va acompañada en agida vale y acompañada de otro personaje que se me fue el nombre ahorita vale por aquí está a ver si lo encuentro acompañada de cabe y acompañado de sin que siendo que sin que aporta un poquito de curación por la habilidad perdón por el ultimate y también permite protegernos además de eso este otro personaje de manera rápida porque no quiero hablarlo cabe pues protege de la explosión de los super dentro de de los super bulbos esos que generan y lo entonces es lo que pasaba con esto nos faltaba un poquito de gil y que hicimos nosotros para resolver el problema pusimos a una gira con un arma que se llama prototipo de amar con lo cual al tirar su ultimate la gira pues permitía curar al equipo y mantenernos con una suficiente curación que tampoco es un burro que curación como la de bened o burro como la de silonen no es una curación más o menos decente que permitía que el equipo sobrevivir entonces cuál es mi idea entonces en este equipo usar en este caso como yo tengo a 20 aquí básicamente poner a chasca poner aurorón y poner a lisa que quiero decir esto que si obviamente voy a modificar con doble bala aquí había un problema de balas pues en este caso usaríamos a lisa con esa arma de ámbar y en el caso de c6 de lisa recuerden que lisa a la hora de pegarle a los enemigos con estabilidad los va marcando hasta un número total de tres enemigos entonces por qué me estás pidiendo entonces la c6 bien lisa cuando llega a tener su constelación c6 permite directamente que cuando cambies con ella vale a ver si encuentro algunos enemigos aquí cuando tú directamente cambias con ella vale te marca a los enemigos ipen como pueden ver los marca vale entonces si yo hago esto ahí lo está marcando vale vamos a buscar otro enemigo al entonces con la c6 yo directamente no tengo que estar haciéndole a todos los enemigos que aparezcan no tengo que aplicarle este marcado bien y ahí aparece con uno sino directamente yo cambio al personaje vale y ya con la constelación 6 esto lo hace con la constelación 6 aquí vale directamente me pone las tres cargas que significa entonces que te ponga esas tres cargas bueno os explico rápidamente simplemente el ultimate con el que atrás ahora es lo que haría es curarme y cuando yo cambia lisa pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a hacer esto vale directamente activo esto un elemento las cargas y me voy y directamente tiene el ultimate el ultimate también se ve bastante mejorado por la habilidad de ororón vale ahí directamente ya los volví a marcar vale puedo volver a entrar con lisa obviamente carga bastante entonces habría que modificar a lisa de tal manera que este personaje pues tuviera una recarga mucho más alta para estar tirando directamente su ultimate y tener la curación realmente ella no sería un personaje de daño dentro del equipo si no estaríamos junto con honorón es activando la habilidad que va a pasar que si metemos por ejemplo a furina en esa opción junto a ororón vamos a mantener el campo siempre electrocutado qué significa eso que vamos a estar pegando constante vamos a mantenerlos quietos no nos van a pegar no nos van a interrumpir nos vamos a poder mover esquivar con lo cual vamos a tener bastantes opciones pero bueno es un requisito muy alto y no para cualquiera repito es una opción si es que tenéis a lisa por ahí olvidada y tengo que testearla como puse ahí en este caso tengo que probarlo pero es una opción vale de ahí otros equipos que tenemos para usar con chasca tenemos por ejemplo para armar chasca olorón sin que venet porque sin que para protegerla de algunos golpes que pudieran interrumpirnos el ataque cargado de chasca que esto puede pasar ponemos a ororón contándolo y a venet siendo tres elementales y obviamente venet el de curación por otro lado tenemos a chasca furina si angli venet no estoy seguro si esta es una buena opción y esto debido a que chasca pega muy de lejos y luego shanglin se queda corta me ha pasado y me ha pasado precisamente en este evento vale me ha pasado con new billet vale en este evento donde por ejemplo quería yo matar a un personaje llámese cualquiera estoy pegando por ejemplo con con el personaje new billet cargados y la última de ese angle nada más está dando vuelta como idiota o sea no pegaba al no pegar pues no me conviene usarla a menos que yo me pegue muchísimo lo cual va a hacer que si hoy por ejemplo con chasca estoy haciendo ataque cargado me pegan un mazazo me va a interrumpir mi cargado con lo cual voy a perder daño por esa razón yo no recomiendo si bien hay gente que lo recomienda por el incremento de ataque de shanglin y venet yo no lo recomiendo precisamente no porque sea un mal equipo quien quiera usarlo lo puede usar hoy seguro que va a funcionar si tú te acercas pero para mí tiene ese problema porque porque chasca es un personaje que se ve obligada a pegar de lejos tipo new billet así que ahí los dejo por otro lado tenemos por ejemplo chasca furina y shenge vale casca furina shenge y venet shenge y venet sí que te van a acercar a los personajes eso es normal pero en los dos tanto uno como otro incrementan muchísimo el ataque del equipo y furina pues bueno ya no hablemos de más debe beneficiada de la de la recarga de vida de la curación de venet con lo cual furina también va a incrementar ese daño con lo cual chasca va a tener muchísimo daño para pegar bien por último estas variables repito son únicas y habrá personas que lo armen de otra manera vamos a esperar que salga el personaje y yo una vez que salga el personaje vénganse al streaming me preguntan cómo funcionaría esto cómo funcionaría el otro y con mucho gusto durante el streaming el día que salga chasca yo contesto todas sus dudas bien cómo se usa a chasca ya para terminar el vídeo cómo se usa chasca bueno fácil tiramos ultimate luego tiramos hacemos la carga de la habilidad tiramos la habilidad pero antes de hacer todo esto primero tiramos todas las habilidades de nuestros compañeros una vez hecho esto pues ya pasamos nuevamente a chasca y repetimos el proceso primero los personajes del último hasta el primero de los soportes luego pasamos a chasca su ultimate y luego la habilidad y listo depende de algunas constelaciones y no como cualquier personaje de cinco estrellas pues repito esto solamente lo digo porque en la constelación 1 genera una cuarta bala elemental a menos que yo me equivoque vale que si genere las cuatro y esa otra que estoy hablando estoy flipando y no lo entendí bien repito es mi interpretación de acuerdo a lo que yo leí en la página donde yo reviso la cómo está armado el personaje sus habilidades y puede esto cambiar pero lo que sí no va a cambiar estoy casi 100% seguro es el armado de los artefactos y las armas repito es mi punto de vista si usted tiene otro punto de vista como siempre deje en abajito en la caja de los comentarios y nos estamos viendo en el próximo vídeo yo soy bien me despido un fuerte abrazo si llegaste hasta aquí hermanito te quiero mucho gracias por apoyarme y nos estamos viendo en el nido de los pájaros en otro capítulo venga bye